Hola mis amigos, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos nuevamente y ahora estamos aquí con nuestros buenos amigos de Carnicerías Gómez Palacio que ya estamos más que listos para festejar al Rey del Hogar este próximo domingo, así que vengan y disfruten de los buenos cortes y de la buena calidad que tienen aquí en Carnicerías Gómez Palacio. Y ahí los esperamos con picaña, con cilón, con telgón, con costilla cargada, con costilla sencilla, en fin, todo para que tenga una excesita y deliciosa carne asada que como siempre nuestros buenos amigos de Carnicerías Gómez Palacio se disfruten en calidad y en precio. Échese la vuelta hoy sabadito, hoy domingo, para que ya tenga todo listo para festejar el Día del Padre, el Rey del Hogar. Igual, la invitamos a las damas de casa para que vengan a hacer su diario, sus compras diarias para que preparen su comida y carne de puerco, en trocitos, en chuleta, chuleta ahumada, pollo, pechuga, nuggets, papa frita, en fin, todo para su diario. Aquí lo encuentran con muy buena calidad y a muy buenos precios. Contamos con servicios de domicilio, aquí les dejamos los teléfonos. Igual, si no quieren salir de casa, contamos con varios paquetes de carne asada para que usted los pida y ya sea que usted venga y lo recoja o se lo llevamos hasta su hogar. Con precios muy accesibles y la verdad, muy sabroso el sazón que le ponen ahí a la carne asada. Como siempre también, pues los fines de semana, los tradicionales chicharrones, las carnitas, los chamorros, venden chamorros con cuero y sin cuero y los de cuero están, miren, deliciosos. Los venden con sus tortillas, los venden con su salsa de pico de gallo, su salsa verde, su salsa roja, la que usted prefiera y pues siempre con la calidad y esmero que usted siempre se merece. Bueno, esperando que vengan y se surtan aquí a Canisterías Gómez Palacio para festejar el Día del Padre y con tiempo para que no anden con aglomeraciones y todo eso. Recuerden que hay que guardar la sana distancia y aquí nuestros buenos amigos de Canisterías Gómez Palacio se encuentran de todas las medidas sanitarias que se requieren. Bueno, pues le acepta ahí la invitación y los esperamos para que vengan y se surtan este próximo fin de semana. Mi nombre es Salvador Veloz y ahí estaremos pronto de nueva cuenta en Carras de Caballo. Espero que pase todo esto de forma rápida y pues arre con la que barra, ahí está la invitación. Ánimo, saludos gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!